Después de toda una transnuchada entera, con el experimento de los ladrones acelerados y la colisión de las partículas subatómicas y protónicas, que iba a hacer acabar el mundo con el agujero negro que se los iba a tragar a todos y nos iba a mandar al diablo. No pasó nada y se muestra una vez más la física cuántica y las probabilidades catastróficas y el hallazgo de la partícula divina con la máquina de Dios. Sí, la máquina de Dios porque había ocho argentinos ahí en el proyecto y claro, está la mano de Dios de Maradona, había argentinos ahí y se les hicieron la máquina de Dios también. ¿Para qué? Para destruir al mundo, para encontrar la causa de las causas, para encontrar cómo se formó el universo, a ver si lo destruyen con esta cosa. La cuestión es que al final no pasó nada y yo tenía esperanza de que con el colisionador de ladrones este que inventaron, desaparecieran y colisionaran y aceleraran y se los tragara el agujero negro a Menem, a Carlos Salinas de Gortari, a George Bush, a Joseph Blader y tantos, pero tantos ladrones que ahora poniendo miles, millones de euros fabrican este aparato para hacer no sé qué negocio raro. Digo yo, acá, lo que hace falta es otra vez las manos de Dios, no la máquina de Dios. Alguna mano divina que baje y apriete el botón y liquide a todos de una vez que se vayan al mismo diablo y jugar a ser dioses con maquinitas de estas, super millonarias, malditos sean.